J.B.G. representa J.D.U.T. el Destructor. J.B.G. ¡Au! ¡Sácate, marrano! ¡Vete! ¡Lo siento! Ok, voy a enseñarle a mi mejor amigo esto. Mr. Gino Marsh, ven aquí. Si Gido Que es lo que quieres Te vengo a presentar Un invento que hice Hice Pero ¿Yo que crees? Lo cargaste toda la noche Va a moverse Como loco Solo retiramos Estas dos tripas Y Arranca ¿Qué es lo que pasa con esta cosa? Pues Al parecer yo creo que tu robot No está funcionando bien ¿Qué? ¿Por qué? Batería ha bajado Batería ha bajado Ten Voy a tener que Vamos Conéctate Conéctate Batería ha bajado Una conexión misteriosa No Hay un hoyito ahí ¿A dónde va Gido Con la conexión? No me funcionan Estas cosas Huele horrible Este ambiente No es bonito En el día de hoy Y es un poco de frío ¿Dónde anda la herramienta Que busco? Ajá Esta conexión Va a tener que Dejar de existir Hora de la destrucción Ay No otra vez Tengo que ir Por él Ay Gido Espérame Oye Acá está justo a tiempo Amigo No vayas a destruir nada La super tontuga Robot Puede repararlo No No Yo ya me cansé De eso Ay Por favor Hey Soy espinita Lo sabemos ¿Me dejas Manejar esto? Puedo Destruirlo por ti No necesito ayuda Solo haz Tus Carreras Ok Ese chico Veloz Si quieres Puedes venir A ver No Puedo Verlo Desde acá Ok Como quieras No necesito No necesito No necesito No necesito ¿Y ahora sin conexión? ¿Cómo lo vas a cargar? Tengo una idea. ¿Puedo hacer tu conexión? Tú ni siquiera serás de metal. ¡Qué bueno que llegaste! Hola, soy el Super Tortugarbo. ¿Me puedes construir una conexión para ese robot? Batería bojo, batería bojo. Ok, ahí voy. Estúpido, Jidus. ¿Por qué vas a ordenar a la Tortugarbo que construya otro si te lo podía reparar? Seguido tiene mucho tiempo. ¿Cómo puedes ser tan tonto? No me insultes. Solo hago lo que tengo que hacer. Hacer. ¿Y tú qué miras? ¡Ay! Nada, viejo. ¿Por qué dices? Eso. Solo quiero estar aquí con ustedes viviendo esta grande aventura. No estamos viviendo ninguna aventura. Ok, solo hay que esperar. Ay, ya casi es atardecer. Se está oscureciendo. ¡Tarán! Esta es tu nueva conexión. Este pedazo de cubo. Si no me crees, inténtalo. Está bien. Y le puse la conexión apta para eso. No entra. ¿Has me olvidado ese detalle? Está volviendo cada vez oscuro. Y aquí está. Ay, qué bueno. Te lo agradezco. Ok, qué, qué, qué pasa. Ay, está bien. No me mires con esa carota tan fría. Ok, ¿qué haremos ahora? Esta vez vamos a fastidiar a J-Dude. ¿Qué? ¿No vamos a concentrarnos en el secuestro y a cocinarlo por segunda vez? No, no. Vamos a fastidiar a J-Dude. ¿Pero por qué? Para dejarlo eso después. Aún no es el momento. No te acuerdas que nos arrestaron en la otra vez. Ok. Sigue mi plan. Gelatina. Hazlo, pero más silencioso. Sé cauteloso. ¿Qué es esta cosa tan fría? Es un robot. Rápido. Tenemos que... Que estropear esta cosa. Se volvió más oscuro. Ya está. Ya está. Corre, corre, corre. Ok. Lo siento. A la mañana siguiente. Me parece bien. Ahora quieres checar. Wow, corre bien. Hasta ahora. Sigue corriendo. Vamos. Batería bajada, batería bajada. Batería bajada. ¿Qué? ¿Quién fue ese... Es... Ese maniático que me hizo esto. Yo creo que es... Es el falso contacto. Pero eso es nuevo. Me lo llevaré afuera. No otra vez destrucción. Y esta vez es obligatoriamente. Ven conmigo. Ay. ¿Está bien? Ahora lo haremos aquí. No, ya. ¡Aquí! Ay. Ay. Diablos. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás haciendo esto? Es un... Fraude. La tortuga robot. No sabe... Cómo... Cómo construir cosas. Toma tu merecido. Esto es indestructible. Acompáñame. Voy a... Tengo una forma de destruirlo mejor. ¿Vas a destruirlo en el precipicio? Estamos en el precipicio. Estamos acá, lo más abajo. Ahora apártate. Esto va a doler. ¿Viste cómo explotó? Sí, pero estás echándolo todo a perder. Tengo una... Acompáñame. 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 Si quieres, conserva esto. Acompáñame. 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 esta sorpresa, un martillo, loco, 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 oh nuestro segundo, vamos a ver que tiene este adentro, un martillo, oh y nos toco un repetido, y otra vez, 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 como vamos a destruir cosas que no me sirvan, vamos, puedo destruir esto, no, esto, que pasara, ya, 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 tenías razón, las cosas tienen electricidad, no las cosas, las cosas eléctricas, tantuelo, ¿de qué?, ¿sabes qué?, olvídalo, me voy a ir a dormir, destruir robot, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.